¿Son todas chicas? ¿Bonnie? ¿Estás tan contento? Unas amiguitas que andan con nosotros paseando por la plaza ¿Ves? ¡Hola! Decile Bonito, mira que linda nena Hola, decile a las madrinas, a las tías madrinas ¡Hola! Mirá que lindo estoy, estoy para conseguir mi casita, ¿nadie me quiere? ¡Hola! Bueno, tengo que hacer sociales chicos, así que disculpen mi peor perfil Disculpen, sepan disculpar, pero tengo que hacer sociales Lo que pasa es que esta chica es un poco pesadita, nos viene siguiendo hace rato